Decías de temprano también vos con el amasado. Sí, sí. La clave me imagino que debe ser también del PAM. Sí, sí. También, también. ¿Cuántos kilos de harina están más o menos manejando? No, ya pierden la cuenta. No, o sea, arrancamos amasando la bolsa y no sé cuánto terminamos amasando, pero muchos kilos. Los brazos a full ya. Ya, mal. ¿Y vos hace cuántos años trabajando acá? Y nosotros hace cinco años que estamos trabajando en esto. En una fiesta que venimos diciendo, viene creciendo muchísimo. Sí, todos los años. Por suerte, muy lindo. Muy bien. Y el PAM Casero, que me decía recién una colega tuya, formaba parte de la vida de ella, que ahora se transformó en protagonista, en una fiesta. Tiene su celebración. Sí, exactamente. Muy bien. Se puede vivir de esto. Es una fuente de trabajo para todo el año, para toda la vida, si se quiere. Y bueno, acá... Se revoluciona la ciudad porque viene muchísima gente. Sí, muchísima, muchísima. La verdad, hermoso.